Última hora, fallece Talina Fernández. El mundo del espectáculo está de luto este miércoles 28 de junio. Talina Fernández, la famosa conductora de televisión, muere a los 78 años de edad tras ser hospitalizada de emergencia durante la madrugada de este mismo día, debido a complicaciones de salud. Así lo informó su hijo, Jorge Coco Levi. Algunas versiones apuntan a que Talina presentaba un cuadro de leucemia, por lo que habría entrado a terapia intensiva. Sus fans siempre la recordarán por su aparición en innumerables programas de radio y televisión. Recientemente se le veía contenta en el podcast que tenía con su nieta María Levi, hija de Mariana Levi, quien perdió la vida en abril del 2005. Descanse en paz.